Así es Marce, estamos en Casa de Gobierno y en esta oportunidad vamos a hablar de este evento impresionante que se organiza en la provincia de Tucumán todos los años, pero que este año, como todo, va a tener una particularidad y tiene que ver con la digitalidad. Estamos hablando de la Expo Interior y para que nos cuente más detalles de la edición de este año, está con nosotros nada más y nada menos que el Ministro Miguel Acevedo, Ministro del Interior, que bueno, muchas gracias por recibirnos en su despacho. Estamos en vivo, pero con mucho picante. Ministro, cuéntenos algunos detalles de lo que va a tener este gran evento para la provincia de Tucumán. Bueno, muy buenos días a todos, a Marcelo, miren que está en el piso, está la audiencia. Contarles que vinimos esperando como todos, pensando que en algún momento lo íbamos a poder hacer presencial y sin embargo se fueron dando los tiempos de tal modo que se terminó haciendo virtual. Pero como todos los años, esta es la quinta edición de la Expo Interior, como todos los años ha ido mejorando y esta va a ser una versión mejorada a pesar de todas las dificultades porque la pandemia genera algunos inconvenientes de realización, pero al igual que en las cuatro ediciones anteriores van a estar presentes las 93 comunas rurales y los 18 municipios del interior. Es decir, la totalidad de nuestro interior va a estar en esta plataforma que se ha diagramado muy sencillo para ingresar, solo tienen que ingresar a expointerior.tucumán.com ingresan un mail, un número de teléfono y con eso se pueden recorrer toda la plataforma de manera tranquila. Las ventajas que tiene esta Expo Interior es que la van a poder disfrutar con cualquier aplicativo que tenga conectividad con Internet, desde el lugar que quieran y con la comodidad que les plazca. Y van a tener como siempre, los estén institucionales para recorrer cada una de las comunas, cada uno de los municipios, van a estar presentes nuestros artesanos con la modalidad de que van a vender también online sus productos, así que nos vamos a comprometer a hacer delivery solo en la provincia de Tucumán. Porque al tener la plataforma así está la ventaja también de que se puede ver en otros lugares del país y del mundo, pero los artesanos del delivery lo vamos a hacer en Tucumán, vamos a ir coordinando con las entregas, van a estar todos nuestros artistas, tucumanos como siempre, que han participado en la Expo, y también nuestros sabores, la forma de realizar las comidas típicas, van a exponer todos nuestros cocineros y cocineras tucumanos las comidas regionales, así que vamos a tener todo con el aditamento que se da en esta oportunidad de charlas. Van a poder ingresar a un auditorio de charlas donde se van a dar charlas sobre el género, sobre el cuidado del medio ambiente, sobre cómo hacer microemprendimientos, entre otras. Muchísimas charlas, así que va a estar muy bueno que nos visiten y ya les digo, muy sencillo de ingresar y se pueden inscribir ya. Ahora es que es un evento que destaca el acervo cultural de la provincia, con toda la participación que involucra justamente durante esos días. La verdad que sí, nosotros dentro de lo chiquito que es Tucumán, de lo pequeño que es en extensión territorial, tenemos mucha diversidad. La idiosincrasia de cada una de nuestras jurisdicciones son distintas, no son los mismos, los valles que el Sano, el Este que el Oeste, con la misma capital que tiene que conocer todo lo que tenemos en nuestro interior, que es feo. Hay muchas veces que van en los estantes y ven las fotos de unas cascadas, de unos cerros, de unos paisajes impresionantes y dicen, ¿y eso dónde hay? Acá, 50 minutos, 40 minutos de la capital. Tenemos mucho para mostrar y fundamentalmente yo creo que esto nos muestra la potencialidad que tiene Tucumán. Creer en nosotros mismos, revalorizarnos, como siempre digo, hemos tenido figuras destacadas en el ámbito que busques, deportivo, cultural, científico, de todo. Y parece como que a veces perdemos un poquito de memoria y nos tenemos que dar cuenta de la potencialidad que tenemos, la idea es esa, mostrar todo lo que tiene Tucumán para hacer, para realizar. Fue una idea que surgió en el primer año de gestión del gobernador Manzur, cuando lo vio, nació chiquito, huilde en una plaza, le gustó y dijo, esto tiene que crecer, tenemos que seguir mostrando lo que es Tucumán, mientras yo soy gobernador, quiero que esto se haga. Y bueno, hoy ya es la quinta edición, queríamos cumplir, queríamos estar y les aseguro que van a disfrutar muchísimo de esto. ¿Y los municipios y comunes también participando activamente, sumándose? No se podría hacer sin la participación de ellos. Cada intendente, intendenta, comisionado y comisionada pusieron todo su esfuerzo para que esto se haga realidad. Los que están lo hicieron en cada una de sus jurisdicciones, es decir, lo que antes poníamos bajo la carpa en el hipódromo, en las últimas ediciones, se hicieron en cada una de las jurisdicciones. Un esfuerzo tremendo de un equipo a mucho pulmón que trabajó para que esto se haga realidad, a lo cual yo le quiero agradecer enormemente. Pero también tengo mucho que agradecer a ustedes, que le están dando esta difusión, no tenemos publicidad, no lo hacemos dentro del marco de austeridad que tenemos que respetar en este momento de pandemia. Así que le agradecemos mucho a los medios la difusión que nos están dando, pero fundamentalmente vamos a agradecer mucho a vos que estás viendo que vas a entrar a nuestra plataforma y vas a disfrutar de Tucumán de la manera en que vos quieras, cuando quieras y como quieras. Porque va a ser del 15 al 18 de octubre, de 14 a 22 horas, en vivo. ¿Qué quiere decir en vivo? Que uno va a entrar en ese horario, en esos días, y va a poder interactuar. Va a venir un mensajito, lo va a decir en este momento, comienza tal charla, si querés ir, te cojas ahí, o empieza tal espectáculo, está actuando fulano, y podés interactuar, o sea, como que estamos en presencia. Y después de esos horarios, se los puede ver también a través de ya la grabación que va a quedar en la plataforma. O sea, que es para todas las ciudades, para todas las familias. Para todas las familias, y yo siempre digo, hay que mirar siempre medio vaso lleno. Acá, la ventaja que hay es que mucha gente que a veces no podía recorrer la expo por razones físicas, que se cansaba, el sol, la lluvia, el frío. Ahora no, desde la comodidad de su casa, desde la comodidad del jardín, donde quiera, donde tenga el aplicativo, el dispositivo con internet, suficiente. Bueno, Ministro, así es muy amable en contarnos todos estos detalles, y por supuesto vamos a estar ansiosos de ver cómo se desarrolla este evento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y no se lo pierdan. A sentir, a vivir y a disfrutar Tucumán. No se lo pierdan, está hermoso. Bueno, Miriam, Marcelo, escuchaban al Ministro, de nada más y nada menos, nos ha recibido nosotros a este despacho, contento para contarnos las novedades y lo que se viene en esta edición de la Expo Interior. Bastante particular, a diferente de los otros años, pero bastante también recargada en cuanto a actividades y a oferta, ¿no? Sin duda, sin duda, y hay que aprovecharla, disfrutarla, verla, saludos al Ministro. Gracias.